Es un partido en el que tenemos mucho que ganar y poco que perder y la presión la tienen ellas porque están a cuatro puntos del líder. Y cuanto más tiempo consigamos ir con el 0-0 a favor o con un 1-0 solo, pues va a ser mejor para nosotras.